La Universidad Albizu, al sur del estado de Florida, realiza campaña de solidaridad con el pueblo de Puerto Rico y solicita colaboraciones a la comunidad. Nos organizamos rápidamente para crear un centro de acopio aquí en la universidad, donde le estamos pidiendo a la comunidad que nos ayuden a recoger comida que no se dañe, botellas de agua, papel de inodoro, comida para animalitos, para los pets, baby diapers, fórmula de bebé, baterías, flashlights, servicios de ayuda de primera ayuda, pues nosotros vamos a ir poco a poco ajustando nuestra estrategia para ayudar y poder proveer a los puertorriqueños ayudas en las áreas que necesiten. Vamos a los puertorriqueños en nuestros corazones, algunos tenemos familias y amistades allí y vemos el sufrimiento de cerca ahora a través de los medios, pero sabemos que el proyecto de reconstrucción y de construir un nuevo Puerto Rico es uno que solamente acaba de comenzar. Así que nuestra institución, Albizu University, va a estar colaborando con este proceso mientras sea necesario. Si está considerando una cirugía cosmética, tratamiento o solamente necesita un día de spa, Pierini Aesthetic Surgery Center está diseñado para satisfacer sus necesidades. Por eso yo estoy tan segura de recomendar a mis amigos, a mi familia, a mis colegas, el centro estético de Pierini Aesthetic Surgery. Ofrece planes económicos de pago con financiamiento. Así que no esperen más y llame ya para una consulta gratis y sin compromiso. Pierini Aesthetic Surgery 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 Pierini Aesthetic Surgery